El gobernador del estado dice que las clases por televisión han generado, y él hablaba de una crisis en el aprendizaje de los niños. O sea, nuestros niños no están aprendiendo nada en las clases por televisión. Pero dice el gobernador que es un tema de distracción. Distracción, hablaba de tutores, padres de familia y de los alumnos. Alumnos que no se conectan en línea. Alumnos que apagan la cámara de su computadora. Claro, los que pueden recibir clases en línea. Ahorita te cuento de un municipio que nueve de cada diez alumnos no reciben esta instrucción porque no hay ni siquiera internet. Entonces, el gobernador hablaba de esto, que hay un programa que ya se elaboró por parte de la CEP estatal, que entonces está tratando como de balancear esa falta de aprendizaje que tienen los alumnos. Escucha parte de lo que decía hoy respecto a esto, que sin duda va a generar polémica. Las clases por televisión. La falta de disciplina, de alumnos, de padres, de familia, de tutores, quien acompaña a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, pues está haciendo crisis y hay mucha desatención. A eso me refiero. Desatención. Lo primero que hacen los muchachos es no se conectan a las clases. Y hay un tema de muchas faltas, porque no se conectan. Y después no ponen atención. Y después no cumplen con las tareas. Entonces, la Secretaría de Educación Pública del Estado ha adicionado a los programas grabados desde la Federación, que son programas propios, programas propios. Y entonces, también la vacunación de los maestros, la que venga pronto, ayudará a que retomen los maestros este encargo, esta vocación.